Los adornos de esta festividad y a veces también tiene que ver con lo que ha pasado en la familia durante el año. Si a lo mejor hay cierta tristeza, cierta nostalgia, pues se adornará ahora sí que la casa de manera muy sencilla. Pero habrá gente que quiera celebrar a todo lo grande y en muchos lugares, sobre todo en ciudades del extranjero, pues vemos casas así, muy adornadas, pero por lo menos aquí en nuestro país, en México, en muchas ciudades, en muchos pueblos, nunca falta el tradicional nacimiento, nunca falta el tradicional árbol de Navidad, ¿sí? Y vamos a ir platicando de cosas muy interesantes, pero yo quisiera ya que Lupita esté lista, pues quisimos hacer un sondeo de cómo festejan de manera normal la Navidad a algunas personas. Porque obviamente hay festejos muy cotidianos, muy normales, pero hay detrás de ciertos festejos, ciertos rituales que uno podría hacer precisamente en la noche de la Navidad, de la noche buena, para que nos vaya mejor. Son creencias que hemos rescatado, pero primero vamos a ver si está listo ya este Vox Populi, para que usted esté al pendiente y también conteste esa pregunta. Bueno, la Navidad en casa se festeja como en muchas casas de México, cenamos, nos reunimos, es un pretexto de mera convivencia, generalmente vamos a alguna celebración religiosa, somos católicos y tratamos de cumplir ese día de una manera muy precisa. Seríamos algo rico dependiendo en dónde nos toque pasarla, si es con la familia de mi esposa o es con la familia mía, pero lo principal es estar alrededor de la mesa compartiendo anécdotas, haciendo alguna reflexión, que bueno, en este caso la unidad con toda la familia es lo más importante. Eso es básicamente cómo pasamos Navidad. Bueno, pues yo festejo la Navidad en compañía de mi familia, haciendo una fogata, intercambio, y además pues, a veces pues, arrollamos al niño y festejamos un poco más como dentro de la religión. Bueno, nosotros festejamos la Navidad como es de costumbre, ¿no? Entre familia, pues dando obsequios y en sí sería todo, no tenemos algún tipo de ritual en específico. ¿Y cómo festejo la Navidad? Pues creo que como la mayoría de todos, en compañía de las personas que queremos, que es mi familia, hacemos unas cenitas chiquitas, tratamos de convivir todas las personas que todavía estamos aquí y tratar de recordar a las personas que pues ya no están, que se fueron con mucho cariño. Somos de las pocas familias, yo creo, que todavía arrullamos al niño Jesús, rompemos piñatas, salimos a pedir posada y pues tratamos de estar pues muy felices y contentos ese día. Pues yo festejo la Navidad en familia. Primero voy con la familia de mi papá, ahí estamos como hasta la una y media de la mañana y posteriormente voy a la cena con la familia y mamá. Festejamos entre las dos familias para que así no haya, digamos, un tipo de favoritismo por ninguna de las dos, nos damos el abrazo, abrimos los regalos y finalmente cenamos. Bueno, yo festejo la Navidad al lado de mi familia, haciendo una fogata, pues ayudándoles a hacer la cena de Navidad, estamos todos juntos. Ya después de las doce, que es el abrazo, bajamos a casa de, bueno, vamos a casa de mi abuelito y ya convivimos un rato con mis tíos, mis primos, ya pues ahí pasamos toda la noche y si no, pues nos regresamos a la casa y ahí seguimos la fiesta. La Navidad la festejamos en familia, siempre unidos. Hacemos una posada, una posada tradicional con rezos, con cantos, como son las posadas. Rompemos la piñata y ya después, pues cenamos y lo importante es estar juntos, en familia y siempre pasando muy bien y a gusto estas fechas. Y la pregunta para ustedes y ustedes, ¿cómo festejan la Navidad? Obviamente hay muchas maneras de festejar la Navidad y sobre todo yo creo que además de la convivencia y de la unión familiar, también es muy importante y además y aparte del arbolito y los regalos, pues esa reunión con toda la familia, pero también no podemos dejar de lado las cosas tan maravillosas, tan ricas que luego se llegan a preparar. Ahorita vamos a ver unas imágenes de algunos tipos de mesas, como la gente adorna a veces sus mesas, porque de alguna manera también ahí como que le ponen un poquito de magia las mamás o los hijos o los que ayudaron a adornar las mesas y pues ahí se coloca pues lo necesario, pues se ponen dulces o cosas dulces como pasteles, se adornan con, con velitas, este, con manteles especiales, pues ya cada quien dependiendo de cómo sea su tradición en su casa, pues ahí se va a cenar tamalitos o buñuelos, tantas cosas tan sabrosas, este, pozole, muchas cosas que, que para qué les sigo diciendo porque si no nos va a dar un poquito más de apetito. Pero lo importante también es que la gente en su mesa adornan de cierta manera para darle la bienvenida a esos familiares o a esos amigos que van a visitar la casa precisamente para que se sienta esa buena vibra, esa armonía. Inclusive se adorna también con, con las nochebuenas, este, se sacan los mejores cubiertos, se sacan la mejor losa, este, la que nunca se saca de forma normal durante el año porque es un festejo muy especial. Obviamente las personas pues están siempre a la expectativa de las 12 de la noche, que por cierto hay que tener mucho cuidado, yo les invitaría que tengan mucho cuidado porque todavía hay gente un poco bárbara que echa balazos y no es como muy seguro estar afuera de la casa en ese momento porque es gente que no entiende lo que puede llegar a suceder si, si se, si se avientan balas al aire, como nunca les ha pasado nada en su familia de cosas así, de accidentes por balas perdidas, pues por eso lo siguen haciendo y pues mientras esté la balacera métanse todos a la casa, aunque dejen la fogata allá afuera, métanse a la casa, abrácense, hagan alguna oración, este, escuchen alguna reflexión de, de a lo mejor del más, este, viejo en ese momento de la casa, el abuelo, la abuela, este, y de alguna manera un rato que estén ahí, está más seguro el asunto. Y obviamente pues yo a lo largo del programa del día de hoy, pues vamos a estar platicando de cosas muy interesantes, por ejemplo, este, una de las cosas que luego la gente tiene por costumbre es encender veladoras, si, encienden luces, además de las luces normales de electricidad, encienden veladoras, pero antes de decirles, este, por qué las veladoras y todo eso, quiero comentarles que el significado del color de las veladoras va a depender primeramente de las creencias que tenga cada persona en su casa y qué es lo que quieren atraer a su casa, por ejemplo, quienes usan veladoras de color blanco, según este libro que me encontré, que aquí tenemos en pantalla nuestras veladoras que siempre le están deseando a usted salud, dinero, amor y suerte en estas fechas y en las próximas fechas, las vamos a mantener aquí en el programa del mundo alternativo hasta que se terminen, hasta que se consuman, porque les estamos mandando a ustedes muchas bendiciones de estas que están aquí ustedes mirando, cuando la gente utiliza veladoras blancas es porque están pidiendo sinceridad, verdad y pureza, cuando la gente utiliza veladoras rojas están pidiendo salud, fuerza, amor y vigor, cuando la gente utiliza veladoras de color azul están pidiendo también salud, paciencia, comprensión y tranquilidad, cuando la gente utiliza veladoras de color verde están pidiendo suerte, suerte, fertilidad y cosas buenas relacionadas a las finanzas, cuando la gente usa de color oro o color amarillo o doradas, eso indicaría confianza, encanto, persuasión y atracción, cuando la gente utiliza veladoras color marrón, es este, de alguna manera es como evitar ser demasiado neutrales o andar vacilando en ciertos propósitos o en ciertos deseos, cuando la gente utiliza el color de las veladoras de color rosa, es amor, honor y una mejor moralidad, cuando la gente utiliza las veladoras de color violeta, que es el color de la transmutación, es poder, ambición, buenos negocios y quitar la tensión que existe en una familia, cuando la gente usa veladoras de color plateado o gris, es para cancelar lo negativo, para neutralizar las cosas negativas que pudieran estar en contra de la familia o por la tristeza que trae alguna persona, cuando se utilizan veladoras de color naranja, es para atraer ciertas cosas, adaptarnos a ciertas situaciones, tomar mejores decisiones y tener un mejor estímulo, entonces uno puede utilizar las veladoras en la casa de distinta manera, pero sobre todo es costumbre que la gente, la gente que tiene esa costumbre, acomodar las veladoras en ciertas partes, en ciertos rinconcitos de la casa, hasta en la misma mesa donde va a ser la cena, para dar esa lucecita, y ahorita poco a poco voy a ir, ahorita que regresemos del corte, le voy a decir algunos rituales que por ahí me compartieron y que me puse a investigar, no le cambie, estamos en el programa de Mundo Alternativo en La Noche Buena. ¡Viva la fiesta con los patrones de la música mexicana! ¡Mariachi, los caporales! ¡Ni una, ni una celebración está completa si no están los caporales! ¡El mejor mariachi, para la mejor fiesta, mariachi, los caporales! ¡Los caporales! En un entorno natural, el Hotel Diana del Bosque le ofrece modernas habitaciones, desayuno buffet diariamente, salones para sus eventos, Hotel Diana del Bosque es la tranquilidad que usted busca. ¿Te acuerdas cuando te dejabas llevar? ¿Cuándo eras espontáneo? ¿Cuándo te atrevías a probar cosas nuevas? ¿Te acuerdas cuando eras natural? Simplemente natural. ¡Claro que te acuerdas! Entonces vas a disfrutar Coca-Cola Live, hecha con endulzantes naturales, baja en calorías y simplemente deliciosa. Disfruta las cosas simples de la vida. Nueva Coca-Cola Live, destapa tu naturaleza. Cada año, la mariposa monarca llega de vacaciones a Michoacán. Tú como ella, ven y visita los santuarios más grandes del mundo. De noviembre a marzo, te sorprenderás. Michoacán, el alma de México. México, vívelo para creerlo. Michoacán, destino de inversión. 60 millones de consumidores en un radio de 3 horas. Conectividad multimodal. Dos aeropuertos internacionales. Un puerto marítimo de clase mundial. Conexión directa con Estados Unidos y Canadá. Michoacán, trabajo y desarrollo. En busca. ¿Necesitas vender algo? Le voy a dar ese. Permítame, doy uno. Pásame un zapato. Pásame este azulito. Pásame este azulito, Niji. Le voy a dar... ¡Ja, ja, ja! Era, era, era nada más este. ¡Era nada más este! It's coming out, it's coming out, it's coming out, it's coming out. It's there. Ya regresamos aquí a su programa de Mundo Alternativo. Pues son muchas las costumbres que tienen las familias mexicanas y familias que viven a lo mejor en el extranjero como en Estados Unidos o en Sudamérica o en Europa donde también nos llegan a ver en el programa de Mundo Alternativo. Y son muchas cosas muy interesantes. Pero yo me quise dar a la tarea de valorar el aspecto mágico. El aspecto mágico que a veces mucha gente le gusta saber qué cuestiones mágicas se pueden manejar precisamente en la cena de la Nochebuena y en la Navidad. Y mientras vamos a ir viendo unas imágenes, yo le voy a ir dando información para que usted tome nota, por favor. Le va a servir muchísimo esta información para que usted tome nota. Pues bueno, una costumbre es encender una veladora rosa. Por si usted tiene una veladora de color de rosa ahí en su casa, es el momento de sacarla porque la veladora rosa sirve para que usted invite en su hogar a que entre el espíritu de la Navidad. Para que usted, si tiene una veladora rosa, por favor, búsquela o pídale todavía a uno de sus hijos que anda en la calle, que si alcanza a pasar a comprar una veladora de color rosa, es precisamente para que se encienda en la noche y se invite a entrar a esa casa al espíritu de la Navidad. También hay gente que tiene por costumbre, por ejemplo, que en la mesa de la cena se colocan siete velas rojas y siete velas de color dorado. ¿Sí? Se lo repito. Hay personas que tienen por costumbre que en la mesa de la cena se colocan siete velas rojas y siete velas doradas y se agrega una copa más para el espíritu de la Navidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ok, que si la gente tiene, por ejemplo, van a asistir ocho personas a la cena, que nunca son así ocho, sino son hasta más personas, siempre se debe de colocar una copa más para ofrecerle al espíritu de la Navidad o en representación de aquella persona que no estará en la mesa o de aquellas personas que no estarán en la mesa porque a lo mejor ya fallecieron o a lo mejor están de viaje y no pudieron llegar a tiempo para la cena de la Navidad. Entonces, recuerde, esto es una tradición que si usted lo puede hacer, se colocan siete velas de color rojo y siete doradas en el centro de la mesa y se agrega solamente una copa más, aparte de los que van a estar sentados en la mesa, que represente al espíritu de la Navidad o que represente a aquella o aquellas personas que no estarán en su mesa compartiendo. Bueno, otra cosa es muy importante que previamente que empiece a llegar la gente, usted siempre trate de encender inciensos para armonizar el ambiente, ¿sí? Hay gente que no solamente enciende los inciensos, sino como vemos aquí en esta imagen, encienden veladoras muy bonitas, aunque sean pequeñitas, para que le den un ambiente muy bonito, muy relajante, muy acogedor. También es muy importante que por favor usted ponga música relajante para mantener el equilibrio. O sea, antes de que empiece a llegar la gente en la noche a su casa, usted ponga música muy relax, que tenga que ver así con ese equilibrio, con esa paz, con esa armonía, pero no ponga, antes de que llegue la gente, música demasiado como para bailar y cumbias y todo eso, o rock, porque entonces no estaría la vibración muy positiva. Ya el rock y las cumbias y esa música un poco más movida se pone ya después, cuando ya está toda la gente, que ya están compartiendo, que ya están ahí tomándose alguna copa, comiéndose algún aperitivo. Ya la música más alegre es ya cuando está todo mundo. Pero mientras se va arreglando la casa, se sigue preparando la cena, uno debe de colocar música mucho, muy relajante, para que esto ayude a que la gente también busque en su interior esa paz y esa tranquilidad. Hay personas, por ejemplo, que tienen la costumbre de tocar campanas o cascabeles para limpiar la puerta de entrada de la casa. Si usted, por ejemplo, tiene alguna campanita o campanitas o algunos cascabeles, pues váyase antes de que llegue toda la familia a la entrada de la casa y toque esas campanas o esos cascabeles para armonizar esa entrada. Y otra recomendación más que podría hacerse es que si usted tiene, por ejemplo, hay unos cascabeles guardados y tiene alguno de sus hijos o alguna de sus hijas que no está haciendo nada, que está ahí pegada a la pantalla de la computadora, póngalo a que, o póngala a que ensarte esos cascabeles y que se cuelgue esa tirita con cascabeles en la puerta de entrada de la casa para que cada vez que alguien entre a la casa durante la nochebuena y la navidad, suenen los cascabeles y entre la armonía con esa persona. Y también es muy importante una tradición que se tiene por costumbre que es que debe de mantenerse muy bien iluminado el espacio de la entrada de la casa. Es decir, si usted no quiere poner veladoras por todos lados adentro de la casa, el espacio que sí debe de estar muy bien iluminado es precisamente la entrada de la casa. Por ahí coloque veladoras que no vayan a provocar ningún incendio con ninguna cortina y si es una casa con mucha madera hay que tener cuidado nada más. Y es donde deben de estar ahí las veladoras iluminando a cada persona que llega, iluminando la entrada para que solamente los seres de luz entren a la casa. hay gente que tiene por costumbre, ahorita que estamos viendo al Santa Claus, que hacen intercambio de regalos pues de acuerdo a las posibilidades de cada familia. A veces se piden regalos de cierta cantidad, de 100 pesos por ejemplo, a veces es libre el regalar cierta cosa, pero algo que sí es muy especial es que aparte de los regalos que uno puede intercambiarse con la familia, hay ciertos regalos especiales que obviamente a lo mejor usted no alcanza a hacer ahorita, pero que a veces se tiene por costumbre para, por ejemplo, para el día siguiente que es el día de Navidad del 25, ya se puede regalar a la gente alguno de estos regalos especiales, porque con eso se bendice a la gente. Por ejemplo, es muy importante que se regalen dulces, bolsitas con dulces o tener canastas con dulces en la casa o tener pasteles de manzana que es símbolo de amor y amistad. Acuérdese, los dulces y los pasteles de manzana son símbolo de amor y amistad. Por ejemplo, si usted regala nochebuenas, que es una flor muy tradicional, si usted regala nochebuenas o tiene nochebuenas en su casa, esto es símbolo de buenos propósitos. Así que si usted regala una nochebuena a una persona, a una familia, a uno de sus vecinos, es que le está deseando cosas muy positivas, le está deseando muy buenos propósitos. Ahora, si usted tiene en casa canastas con frutas, adornando la casa con algunas canastitas con frutas, esto es para la abundancia. Y obvio, si usted regala a una persona, a un vecino, a uno de los familiares que llegan a la casa, para que se lleve a su casa, una pequeña canasta con frutas, es que le estás regalando la abundancia a la persona. Y es una cosa muy interesante. Ahora, hay una costumbre, que si usted tiene chance de hacerlo hoy mismo en la noche, le va a ser de mucha utilidad. Pues, si coloca debajo de cada plato de la mesa, donde será la cena, una ramita de hierbabuena, si usted tiene una mata de hierbabuena en su casa, porque casi normalmente todas las mamás, tienen en sus casas, una macetita o una matita de hierbabuena, en el jardín. Entonces, si usted va, y con mucho amor y permiso, arranca la ramita de hierbabuena, y coloca debajo del plato, donde se sentará cada persona a la mesa, con eso le estás ofreciendo a cada persona armonía, ¿sí? Y estás, de alguna manera, representando que se alejen las cosas malas, y las envidias de esa persona, que se va a sentar en la mesa, y que tiene debajo de su plato, precisamente, esa ramita de hierbabuena, para que tú lo tomes en cuenta. Muchas casas que conocemos, tienen en sus jardines, en las paredes, la famosa hiedra, si la han conocido, se va por las paredes. Si tú tienes hiedra en tu casa, o tienes algún vecino que tenga hiedra, y estás mirando el programa en este momento, es el instante para que salgas, por alguna rama de hiedra, ¿sí? Y adornes, algunas partes de la casa con hiedra, por ejemplo, la entrada de la casa, o un mueblecito que está junto al comedor, donde van a cenar todos, que adornes con hiedra, con rama de hiedra, porque la hiedra en tu casa, ayudará a evitar la mala suerte. Acuérdate, la hiedra para evitar la mala suerte. Vamos a un corte, y ahorita regresamos con cosas más interesantes. No le cambies, estamos en Mundo Alternativo. Mira, la comida se ha acabado, así que esto se acabó. Espera, espera. ¿Estás rompiendo conmigo? ¿Me estás dejando? ¿En qué habíamos quedado? Sin ataduras, ha sido solo una comida. Es que pensaba que estaríamos juntos por... No me hagas esto más difícil. Pues yo me quedo. Acaba con los restos de comida. Esto no ha ido mal. Para unos dientes limpios y sanos, comete el pasca Orbit. Lo primero que tenemos que trabajar es el tema de tu fama. No te conoce nadie. Te busqué. Pero, Mónica... Acabo de colgar con los de arte leche. Cristian Orlando. Hoy nace una estrella. Cuando alimentas a tus hijos con leche, no solo ellos crecen, tú también. Pam, blanco, bimbo, con leche. Los de leche. ¡Liga! ¿Le entramos? ¡Sí! ¡Vamos en Poderato! ¡No, no! ¡Tóquensela de Amor Prohibido! Donde está Pepsi está la música. Destapa, registra y descarga el nuevo disco de Moderato, Malditos Pecadores. Pepsi. Video. En un mundo raro. ¡Mira nada más! ¿Eh? Como sabemos cuánto te gustan las motos, tu mamita y yo decidimos regalarte esta. Le pusimos ese tanque de dos litros de gasolina para que no llegues tan lejos. Y para que te sientas seguro, le puse esas dos llantitas ahí atrás. No es raro, te pasa todo el tiempo, pero Movistar es diferente. Por eso cuando te regalamos saldo es para que lo disfrutes como quieras, navegando, hablando o mensajeando a cualquier compañía. Sí, a cualquiera. Movistar. Continuamos aquí. Estoy platicando con el buen camarógrafo Huicho acerca de lo que van a hacer en su casa de cenar. Yo también ya le platiqué de algunas cosas que vamos a estar ahí compartiendo en la casa de todos ustedes, en la mesa de todos ustedes, pero pues obviamente sea una cena muy ostentosa o una cena muy humilde. Lo importante es que estemos compartiendo, conviviendo con nuestros seres queridos y sobre todo que estemos en esa actitud de estar en armonía, de estar platicando, de estar unidos, de hacer alguna oración, lo que cada quien considere que es necesario. Bueno, pues también me puse a investigar un poquito acerca de algunos tips que da el Feng Shui, que es la ciencia oriental que habla de cómo ordenar las cosas en nuestros hogares, cómo acomodar la casa para que haya muy buena vibra, que ahora en enero tendremos un programa muy especial para todo lo que viene para el año 2015 y programas muy interesantes que tendremos en enero. Pero por ejemplo, si usted tiene la posibilidad de tener un mantel de colores alegres y de fibras naturales hoy en la noche de la cena, eso es lo ideal. Entre más colores alegres tenga el mantel, es mejor, ¿sí? Para que usted lo tome en cuenta porque eso dará mucha alegría y mucha armonía. Si coloca a lo mejor un mantel muy serio de color, pues entonces la cena estará muy seria, ¿sí? Estará así como sin tanta alegría como se pretende. Y se quiere que haya mucha alegría. Entonces ponga un mantel que tenga muchos colores. Hay personas que tienen por costumbre como fotos, a ver Lupita, si me puedes poner las fotos de las mesas de hace ratito para que la gente mire y cheque algunos detalles de las mesas. Porque hay mesas en las que se colocan veladoras o velitas. Entonces, por ejemplo, si usted pone una velita por cada comensal, porque en algunas fotos, miren, esta se está mirando, una velita por cada comensal y se encienden durante la cena, eso va a ser, según el Feng Shui, de muy buena vibra para todos los que están ahí en ese momento compartiendo. Yo ya le había comentado hace un momento que un frutero debe de haber o en la mesa o en algún mueble cerca ahí de la mesa donde están cenando, que tenga mucha fruta. Y lo que recomienda mucho el Feng Shui para esta mesa es la piña, la naranja, la mandarina, los duraznos y las uvas. Esto es algo muy interesante. La gente tiene por costumbre, por cada campanada, comerse sus uvas. Si usted no alcanzó a comprar uvas, pues consíguese en la tienda ciruelas pasa. Con eso puede hacerlo. Pero si usted tiene ahí las uvas, pues ya debe de poner las 12 uvas en un vasito o en un trastecito para cada comensal, para que tengan exactamente las 12 uvas y cómaselas las uvas tranquilamente. Porque luego la gente tiene por costumbre, a lo mejor tienen el reloj ahí que marca las campanadas bien acelerado y ni siquiera alcanzan a pedir los deseos. Entonces, es que eso también se hace en año nuevo. Pero es las frutas que deben de haber en ese frutero en su casa o en la mesa, porque dan mucha buena suerte según el Feng Shui. La piña, la naranja, las mandarinas, los duraznos y las uvas. El Feng Shui también dice, hay que poner aromas agradables. Que puede ser desde un incienso, que puede ser desde una veladora con aroma o aromatizantes que usted puede comprar en muchos lados y que usted tiene por costumbre de utilizar en su casa. Pero ponga aromas agradables en la casa para que esto dé una armonía más intensa en su casa, según el Feng Shui. También otra cosa que se recomienda en estas fechas es que se enciendan muchas luces. Pues, como es energía, esta energía va a dar más movimiento de la buena vibra que habrá en la cena. Entonces, no solamente encienda la luz del comedor, encienda la luz de la sala, encienda la luz del pasillo, encienda la luz de la cocina, encienda la luz de la entrada, ponga todo lo que da el arbolito, enciéndalo. O sea, entre más luz hay en la casa, más seres de luz estarán llegando a visitar su casa. Y el espíritu de la Navidad estará más contento de estar ahí en un lugar lleno de luz. Pero si ustedes están ahí, aunque tengan las veladoras encendidas en la mesa, si ustedes están ahí casi en tinieblas, pues eso no parecería una cena de Navidad, ya parecería otra cosa. Pero entonces, enciendan mucho todas las luces que se puedan, que al cabo va a ser un rato nada más, en lo que está la cena y la convivencia, ya después irán apagando las que no se ocupen. Eso ayuda a que la energía esté en movimiento. Y coloque también, en algunos puntos estratégicos de su casa, que usted ya sabe cómo es su casa, tazones o cofrecitos o unas canastitas con dulces y chocolates. Esto para el Feng Shui es algo muy armonioso, porque da precisamente felicidad, además de la engordadera, pero da mucha felicidad y atrae mucha buena suerte. Lo que yo le decía, coloque o cuelgue campanas o cascabeles en la puerta de la entrada de la casa, porque según el Feng Shui, eso ayuda a que entre de mejor manera la armonía, y eso es algo muy padre cada vez que entra alguien y que suenan las campanitas. El árbol de la Navidad representa la longevidad, la fuerza interior y la permanencia. Se lo repito, el árbol de la Navidad representa la longevidad, la fuerza interior y la permanencia. Si su árbol de Navidad está dentro de la casa, fíjese lo que significa. Si su árbol está dentro de la casa, es signo de larga vida y buena suerte en lo relativo a la salud. Porque muchas personas a veces colocan su árbol de Navidad afuera de la casa, y afuera de la casa sería como el éxito y el triunfo en los proyectos que uno tiene por costumbre en la vida. Si el árbol de la Navidad está dentro de la casa, es signo de larga vida y buena suerte. Si el árbol de la Navidad está afuera de la casa, es como la necesidad del éxito en el trabajo, en la escuela y en las actividades cotidianas del mundo. Las esferas representan abundancia, fertilidad, fraternidad, unión y solidaridad. Eso representan las esferas. Y las esferas de cristal, porque hay esferas que uno ya compra en muchos lugares, centros comerciales, esferas como de plástico, pintaditas muy bonitas y adornadas muy bonitas, pero si usted puso las tradicionales esferas de cristal como las que hacen aquí en nuestro maravilloso Tlalpujagua, las esferas de cristal atraen la buena suerte en las relaciones personales y ayuda las esferas de cristal a que se atraiga gente influyente a nuestras vidas para que nos apoye. Eso significan las esferas de cristal. Y como estamos viendo aquí en esas imágenes, pues la gente puede adornar la casa de la manera más que le convenga y que deseen, pero sí es importante que adorne la entrada de su casa, que ponga mucha luz, vean cómo hay mucha luz en estas fotografías. Hay gente que sí, pues ahora sí que adornan el exterior de la casa de manera muy impresionante, porque tuvieron la oportunidad de conseguir muchas sedias y todo eso y adornos. Ahí se ven casas muy bonitas así, pero aunque sea su casa muy sencilla, aunque tenga nada más su nacimiento pequeñito y su arbolito pequeñito, no importa. Fíjense que nosotros teníamos por costumbre, cuando estábamos chiquillos, nuestro papá nos conseguía siempre un huizache y el huizache lo adornábamos como árbol de Navidad. Entonces a veces uno, y quedaba muy bonito por cierto, a veces uno hay que darle como una idea diferente a las cosas que nos pueden servir muchísimo. Ahora, entre los adornos que traje aquí para el programa de Mundo Alternativo, atrás de mí traje un árbol, no traje exactamente un árbol de Navidad, porque pues para encontrar estas telas, de por sí son difíciles de conseguir y caras además. Y no siempre hay los diseños que yo quisiera, como para cada programa que yo quisiera. Pues ahora sí que encuentro las telitas que uso para adornar el programa, pues de acuerdo a como las voy encontrando. Pero quise traer este árbol que está atrás, que le encanta a mi esposa Mariela, que le mando muchas bendiciones a ella en este momento y desde aquí, desde mi corazón. Este, pero este árbol que tengo acá, pues es como el árbol de la Navidad, o sea, representa alegría, representa felicidad. Y el árbol de la Navidad representa precisamente la imagen de ese Dios Padre, ¿sí? De ese Dios Padre, esa energía masculina. Y todos los adornos que tiene son las bendiciones o los dones que nos da ese Dios Padre a todos. Pero si usted no pudo colocar, como estuve viendo hace rato en el Facebook, algunos amigos que no querían poner ni árbol, ni querían poner adornos, pues está bien, a lo mejor no están con el ánimo, a lo mejor no traen los sentimientos a todo lo que dan, y no quisieron adornar su casa de manera muy así especial. Pero aún así ponga cositas como velitas y cosas sencillas. Entonces, vamos a un corte, le voy a dar unos tips muy interesantes para que usted pueda realizar. Estamos en el mundo alternativo. Mi sueño es pintar, pero no solo para mí. Parece que nadie lo entiende. ¿Cómo hacer posible que todos vean lo que yo quiero? Ahora, lo sé. Voy a pintar la ciudad de mis sueños. Contra cola cero, haz lo posible. Evite el exceso. Los Enigmas 2X. Las gotas sinfónicas. Observa cómo las gotas caen una tras otra en un grácil con más de 6 octavos. Eso es porque esta 2X alcanzó su temperatura ideal. ¡Belísimo Enigma! México está cambiando la manera de comunicarse y sabemos que no te gusta tener límites. Por eso en UNEFOR siempre vamos un paso adelante y hoy te ofrecemos el nuevo Antiplan Ilimitado, que con solo una recarga te da llamadas, mensajes y redes sociales ilimitadas a cualquier compañía. Habla con los que quieras sin restricciones. Cámbiate el chip, cámbiate un EFOR. Un gran momento te espera. Víbelo en Fiesta Americana. Fiesta Americana es un placer. ¿Quieres que te enseñe a tener más seguidores? Primero necesitas tener una buena foto de perfil. Y por favor, no se te ocurra tuitear no era penal. No puede ser, me quedé sin datos otra vez, cabrón. ¿Quieres que te enseñe a no quedarte sin datos? Cámbiate al plan 400 de Nextel. Le da 1.500 megas y 1.500 minutos. Por solo 400 pesos al mes. 1.500 megas. Tiene que tener la radio nada más. Movistar es diferente. Porque en tus viajes al extranjero, navegas sin preocupaciones ni sorpresas en tu factura. Con Movistar Travel, conéctate y navega desde 99 pesos al día. Te damos todas las herramientas para mantenerte comunicado en tu viaje. Actívalo en tu plan, marcando gato sin gato. No salgas de casa sin lo esencial para viajar. Movistar. Detalles en movistar.com.mx Quiero aprovechar el poquito tiempo que nos queda del programa para darles unos tips que me pasó nuestra buena amiga Arruna Ra, que la he tenido como invitada aquí en el programa de Mundo Alternativo en algunas ocasiones. Y nuestra amiga Arruna Ra, que así la pueden localizar en el Facebook, nos da tres tips bien interesantes. Se consiguen un listón morado y que pueden tenerlo amarrado en el tobillo izquierdo o en la muñeca izquierda. Y se le dibuja la runa Daeg, que ahorita la van a ver en su pantalla. Se le dibuja a ese listón con un marcador de tinta negra o de tinta roja, la runa Daeg, y después la palabra transmutación. Y se amarra el listón con siete nudos, ya sea en el tobillo izquierdo o en la muñeca izquierda. Y esto ayuda a liberarnos, nos dice runa, de daños, pérdidas, duelos y tristezas que tuvimos durante el año. Y este listoncito que usted se coloque hoy en la noche con la runa Daeg y la palabra transmutación en el tobillo izquierdo, la muñeca izquierda, con siete nudos, lo traerá desde el 25 de diciembre hasta el 31 de diciembre para que se queden atrás, como nos dice la runa, todos los daños, pérdidas, duelos y tristezas de los cuales debemos de liberarnos. Otra recomendación que me dijo runa que les compartiera es que hiervan albácar y ruda. Fíjese muy bien en este tip, hervir albácar y ruda en una olla y después cuando ya esté tibio, rocíe puertas y ventanas y autos. Si usted va a salir a visitar a otros familiares y va a quedarse en la casa sola, rocíe puertas y ventanas y sus autos para evitar robos en estas épocas. Así que ya lo sabe, albácar y ruda. Y finalmente, para aquellas personas, nos dice runa, que les da de manera inesperada o injustificada en estas fechas, la depresión, la tristeza, la nostalgia o el desánimo, bañense con una infusión de hierbabuena, haces un baño con agua de hierbabuena para quitarse depresión, tristeza, nostalgia o desánimo. Y durante la noche pueden comer un postre o una bebida que incluya cerezas, porque eso ayudará a aquellas personas que andan un poquito tristes, porque la Navidad o esta Navidad les va a traer recuerdos muy, muy tristes. Esos son los tres tips que nuestra amiga Runa Ra me dejó para todos ustedes. No sé cuánto tiempo nos quedará para ver este... Y creo que ya nos vamos a ir, Lupita, con el video, si es así. Ah, todavía tengo tres minutitos, Lupita. Ah, ok. Entonces, pues yo, más que nada, antes de que nos vayamos a un video que le voy a dejar, pues yo quiero que, de verdad, esta es la segunda Navidad que pasamos con el Grupo Radiotele. Este, pues ya, este, hemos avanzado mucho tiempo, muchos programas interesantes. De hoy en ocho será un programa súper interesante de rituales de Año Nuevo. Y en el mes de enero tendremos programas muy especiales de cómo nos va a ir en el Año Nuevo, predicciones, cosas muy interesantes que no se puede perder. Pero mientras, desde aquí, este día, les envío a todos ustedes muchas bendiciones, que se cumplan sus deseos, que haya mucha felicidad y armonía en sus hogares, sean hogares bien humildes o hogares muy fantásticos, que haya muchas bendiciones para todos ustedes. Si están comiendo ahorita, pues disfruten esa comidita y lo que vayan a cenar, pero que también esas bendiciones estén en toda la gente que está en su mente y en su corazón. Eso les deseamos, todo el equipo de Grupo Radio Tele, del programa Mundo Alternativo, de toda la gente que me apoya. Y pues yo les voy a dejar un video para que ustedes se armonicen y con eso nos vamos a estar despidiendo con ese video, para que ustedes lo escuchen. De este tipo de música es la que deben de poner antes de que llegue toda la familia, de ese tipo de música. Ya cuando esté toda la familia en la noche, ya pongan cumbias y todo eso, lo que quieran, pero por lo pronto, mientras se están arreglando todavía la casa, la mesa y todo eso, pongan música relax. En el internet pueden encontrar mucha música relax o por ahí alguien tendrá en la familia música relax, pero este es un ejemplo, este video que ahorita les voy a dejar para que usted se quede y muchas bendiciones. Un abrazo fraternal.